Si alguna vez el dolor te atormenta como a mí, busca aquel lugar de ensueño donde una tarde te conocí. Y en el mismo banco amigo donde soñamos juntos los dos, piensa si alguno te ha amado del mismo modo que te amé yo. Y entonces como en un sueño verás a la imagen de un tiempo que fue pasar tristísimamente delante tus ojos que tanto adoré. Y podrás darte una idea de cómo sufre en la desolación y de cómo lentamente se vive muriendo si no hay ilusión. Y un desconsuelo será en ti tan profundo y tenaz que sola, sola por mis males habrás de llorar. Y nuevamente volverás a ser sentimental y entonando un nuevo canto iremos al banco del mismo lugar. Y entonces como en un sueño verás a la imagen de un tiempo que fue pasar tristemente delante de tus ojos que tanto adoré. Y podrás darte una idea de cómo se sufre en la desolación y de cómo lentamente se vive muriendo si no hay ilusión. Y así soñó el corazón pero no te ha de volver. Y entonces como en un sueño verás a la imagen de un tiempo que fue pasar tristemente delante de tus ojos que tanto adoré. Y podrás darte una idea de cómo sufre en la desolación y de cómo lentamente se vive muriendo, se vive muriendo si no hay ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias!